Hablando un poco del manejo que han sido la verdad que a lo largo de estos años atrás para rediseñar un producto que íbamos modificando el departamento y más de químico y técnico, íbamos modificando gran parte del producto porque veíamos que el marketing que nos pedía el mercado, la necesidad real era modificar y cambiar algo, entonces íbamos modificando un poco. Dentro de las modificaciones también estábamos viendo su posicionamiento y manejo porque también consideramos que tiene que ser un producto muy bueno y muy versátil y fácil de manejar. En su manejo por el aporte de micros, utilizo mucho el tanque del nitrato cálcico como mezcla y en juego, principalmente he estado en hortícolas, que es donde tengo el sistema de dotación de riego aquí en Almerío, más común en hortícolas, donde lo estoy viendo, para poder pasar el banco de prueba de mezclas, también un poco en la vida real luego. ¿Dónde lo he posicionado? Los micros, yo en especial lo suelo posiciono mucho los tanques de nitrato cálcico, ¿vale? Entonces, viendo por la parte de micro, ¿vale? Me voy al tanque de nitrato cálcico con diferentes mezclas. Intento buscar sobresaturaciones en el cual, vais a ver que no hay ningún problema, por cada mil litros de agua en el tanque uno, aplico 150 kilos de nitrato cálcico, 20 litros de Green Calcio Zinc, que muchas veces hemos explicado las bondades que tiene, y Energy Soil, 5 litros. Ese sería el tanque uno. Otro tanque que hago en mezcla, ¿vale? Hago nitrato cálcico, 150 kilos, Green Calcio Zinc, 20 litros, Búfalo, otro producto que ya varias veces se ha mencionado, grandes productos tenemos aquí delante hoy. Búfalo, 20 litros a los 1000 litros, y Energy Soil, 5 litros. Eso sería otro tanque que dentro de mi asesoramiento lo utilizo, según la época en la que me encuentre, lo utilizo con frecuencia. Otro tanque, tanque 3, nitrato cálcico, Green Calcio Zinc, Amino Green Flower, Abasso Ferro y Energy Soil. También utilizo este tipo de tanque. Igual que otro, el que llamamos de tanque especiales, ¿no? Que le meto, le aplico Quantum, marca de la casa. Un triple 18, he puesto aquí triple 18, pero no tenía ningún problema en cualquier diferente de formulado de cristalino en su mezcla en el tanque, ¿vale? Búfalo, 20 litros y Energy Soil. A posteriori, yo hago esta mezcla y lo que hago para que ustedes puedan ver real, desde el laboratorio a pequeña escala, os pongo cómo van quedando las disoluciones del producto, ¿vale? Para que veáis que en el fondo no se queda completamente nada, ¿vale? La mezcla se queda perfecta. Ese sería el tanque 1, de nitrato cálcico, Green Calcio Zinc Energy Soil. Tanque 2, también recuerdo que los tanques, estos vasitos llevan 15 días sin agitar, ¿vale? En el tanque 2, como veis abajo, no se queda en ningún pozo, nada más que la pequeña capita esta que se queda arriba a solidificar, que con una agitación a poca revolución, con la misma mano, palito, como yo digo, no habría ningún problema. El tanque 3, como veis, con su Green Calcio Zinc, nitrato cálcico, Mino Green Flower, Abasso Ferro Energy Soil, sin ningún problema. Y el tanque 4, ¿vale? Aquí lo veis que tampoco tenemos ningún problema en su aplicación, ¿vale?